Mañana va a abrir un bus Adoro La calle en que nos pido La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me piden Los ojos felices Los adoro Vida mía Adoro La flor en que sonríes Del modo En que a veces me riñes Adoro La sed de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca muy cerca De mí No sé parar más de ti Y es que Si existe Ya mi sentir Eres mi luna Y también Eres mi sol Eres mi noche Yo te adoro Yo te adoro 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 El brillo de tus ojos Lo dulce Que en tus labios La forma en que suspiras La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y te adoro Y te adoro Por tenerte Junto a mí Que muy cerca Que muy cerca de mí No sé parar más de ti Y es que Es mi existencia Y mi sentir Eres mi luna Y también Eres mi sol Eres mi noche Y es mi luna Y es mi luna Yo te adoro Vida mía ¡Muchas gracias a todos!